¿Cómo fue la llegada a Miami con tu madre, con todo? ¿Ella conocía? No, no, mamá no conocía. Mamá no conocía, tuvimos que transportar el T-C, tuvimos que transportar todo. Y se fue con toda la radiografía por los clavos, porque ella tiene dos clavos en los pies. Sí. Y entonces tuvo que ir con la radiografía. Y yo le dije, mamá, no, me vayas a arruinar las vacaciones, por favor, andate con todo, no vaya a hacer que haga pi, 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 y ya te meten en el soplete, te meten en todas esas cosas así. Así que se fue con una... Pero era el Garrahan, era una historia clínica con todo. Con toda la radiografía. ¿Y le sonó la máquina? No, no le sonó la máquina. Ah, mirá vos. Pero viste que no anda tan bien Estados Unidos. No, no. No.